¿Qué duda cabe que va a ganar Patricia? Inflación versus pesos. A ver que no. ¿Cómo cuidás tu bolsillo? La gente compra menos. Moreno, yo cuando ayer lo dijo, los precios no paran de subir, dijo, me tengo miedo al desabastecimiento. Te lo dice, ¿cuántos años fuiste secretario de Comercio? Fui el que más duró en la historia. ¿Cuántos años fue? Siete años y medio. El que más duró en la historia de la Argentina. Bueno. Dejame una nota de color sobre lo anterior que comemos y que no comemos. Viste que vos pensás que la discusión entre boca y río y raza independiente son picantes. Peronistas radicales son picantes. Bueno, discusión picante, picante, es entre los que solo comen carne y los que solo son veganos. Los veganos. Y los dos los tengo en el partido, en el movimiento. Cuando se juntan en una mesa y empiezan a repetir. No, no, explota por el aire. Oye, explota por el aire. Se van todos y quedan ellos. Una vez, cuando todavía el tema no estaba tan en boga, yo trabajaba en una radio en la costa, la mujer del dueño era vegana. ¿Qué estaba comiendo a milanesa? Me empezó ahorita. Vos sos un asesino. Pero me lo dijo mal. Casi renuncio. No, no, con eso no se jode. Y los que solo comen carne. Ah, porque vos de la otra. Yo tengo los que solo comen carne. Sí, claro. Que los invitan. No pueden comer pizza. Solo carne. Yo solo como carne. Cuando se juntan. ¿A vos sos solo los carnes? Yo como pizza, pero yo soy carnívoro. Bueno, no. Yo tengo carne sin ensalada. Me explico. No, yo también, pero eso porque la ensalada. Pero que comas nada más. Carne con carne. Desayunes carne, amor. Todo lo que sea carne. Pero desayunás carne. ¿Qué hambre? Desayunás carne nada más. Soy muchito de jamón y queso, salame y queso. Pero un sándwich con pan. Sí, con pan. No, no, esto es solo carne. Solo carne. Ah, bueno. Bueno, bueno. Esto no es la dieta keto. No, no. La keto es solo proteínas. Dale, dale, dale. Fíjate, te quiero leer un mensaje, una pregunta que nos hace. Dos pesos, dos pesos más. Una pregunta que nos hace un televidente que dice más que mil palabras y que resume a la perfección qué es lo que le está pasando al que nos está viendo. Fíjate lo que nos preguntan. Hola, por favor, ¿podrían dar la dirección del local de comidas? Sí, ¿cuál es la dirección? A ver, chicos. Pero pará, pero fíjate, ¿no? Sí, claro. Estábamos esperando un mensaje. Ahora la vamos a dar, la tiene Paulina. Pero digo, qué impresionante que lo ven en la televisión y quieren ir a comprar ahí porque, claro, lo necesitan. Es un claro resumen de lo que está viviendo la gente que está del otro lado mientras nosotros nos metemos en discusiones políticas. Antes de matar a Guillermo de hambre le quiero preguntar porque se viene. ¿Vos vas como precandidato o ya sos candidato? ¿Vas a paso? No, nosotros... ¿Cuál es tu idea? Los compañeros me pidieron, siempre en el peronismo es así, yo soy candidato a presidente por principios y valores. Ahí lo tengo. Mi candidato a vicepresidente es Leonardo Fabre, secretario general del sindicato específico del Alcés, que es Apops, o sea, el que organiza los trabajadores del Alcés. Mi primer candidato a diputado nacional es el secretario general del sindicato del vidrio. Hoy nos dimos un fraternal abrazo con De Lía. Bueno, empezamos las primeras conversaciones con algunos de los muchachos de la Matalsa. Por eso no, porque en el peronismo es imprescindible juntarse. Cuando vos tenés primero el problema con la patria, la patria está en peligro de verdad. Y tenemos muchos dirigentes sindicales y muchos empresarios. Mi segundo candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires va a ser el muchacho que es segundo de la comunidad coreana en la avenida Avellaneda. El muchacho de la Carche Córdoba también va a ser candidato nuestro. Un empresario muy importante va a ser segundo candidato a diputado. Obviamente la militancia necesita los primeros puestos y corresponde. Entonces vamos a llevar dos candidatos a legisladores y a diputadas que son mujeres, Pimpi y Nidia. Y ojo con el candidato a jefe de gobierno. Yo le pregunto a todos los que están acá, ¿votarían un cura? ¿No sería interesante un cura? ¿Cómo no voy a votar un cura? ¿Candidato a jefe de gobierno? Ya lo voto. Ya lo voto. ¿Viste? ¿Tiene valores cristianos? Guillermo, te quiero hacer una pregunta. Porque en la capital federal hay que empezar a discutir de principios y valores. Ojo con el actual jefe de gobierno. Ojo con el candidato a jefe de gobierno radical. Tienen conducta, ojo con eso. Si no volvemos a principios y valores, no hay economía que valga. Que a uno lo encontró chapando con una mujer embarazada. No hay economía que valga. ¿Qué está diciendo? No, pará, pará. No se lo quiero dejar pasar. Una pregunta que querés hacer. Pará, pará, licenciada. Un segundo. Ahí voy, obvio. Se refiere a Lutó, que una vez lo encontró chapando en un auto con Juanita Viale. Yo te conozco, ya sé. Y dice, bueno, eso es moralmente dudoso. Para vos y para mí, las mujeres embarazadas tienen bigote. ¿Está clarito? Yo no lo haría. Está bueno, bueno. Lo haría. Hay que de alguna manera volver. Tenía otra pareja, supuestamente. ¿Sabés qué pasa? Tenía otra pareja, pero bueno, cada uno. Una economía donde vos te das la mano que es un contrato y después no lo cumplís. Yo le entrego pedidos de miles de pesos a comerciantes. Que te das la mano, hace un galabato y me voy y después te pagan. No es que vos decís, te das la mano y es lo mismo. Mi vendedor hoy, un ejemplo, en el bolsón. Me dice, mirá, tomé un pedido anticipado y ya me dieron la plata. Y es un pedido importante. Y vos decís, ese hombre, le dejaron un recibo firmado a mano, ahí no más. Y te venís con la plata. Y él sabe que yo le voy a entregar. Y hoy seguramente me está escuchando. Y dice, ah, ese es el que me levantó el pedido. Sí, soy yo el vendedor. La confianza de cara a cara. Entonces, si vos resulta que vienen, las amigas de tu hija y tu señora van a estar pensando a ver cómo mirás a las amigas de tu hija. Porque hay una edad donde todo se mezcla. Si vos resulta que hay una chica embarazada y se te arma lío. Pará un poquito, hijo. Pará un poquito. Ahí voy, pará un poquito. Porque no conozco a este hombre. Después se... La reta tuvo una separación. Yo me voy, yo me voy. Pará. Ya me voy, te quedás vos. Ahora que tiraste esta bombita. Veá Moreno cómo tiró intruso del espectáculo. Me hizo el intruso. Estoy diciendo que hay que volver a caminar por la vereda del sol. Muchachos, esta elección por la vereda del sol y no por la vereda de la zona. Moreno, te quiero hacer una pregunta. Dale, dale, dale. Ya viene Solano. Que te tengo que aprovechar. Microfón ya va Solano. En tu gobierno, ¿quién va a ir para el tema salud? ¿Y por qué pensás que la salud no está en la agenda política hoy de los argentinos? Está muy bien. Primero, hay que definir si salud es curar a los enfermos o salud es que la gente no se enferme. Yo soy de prevención de la salud. Está, bueno, muy bien. Muy bien. O sea, con lo cual, un día me dijeron a mí, ¿dónde lo pones a Bernie? Él me lo preguntó. Hace muchos años, ¿eh? Y yo le dije, lo pongo de ministro de salud. Y este me dijo, ¿le estás tomando el pelo? No, porque es un médico y yo no necesito un buen médico para ministro de salud. Necesito un buen administrador para que no se enferme, que la población no se enferme. Y los mejores médicos de la Argentina curando a los enfermos, no administrando un presupuesto. ¿Qué me garantiza Bernie? Que se levanta temprano, que recorre los hospitales y que encima, cuando le dicen, me falta esta droga, entiende. Porque hay una carrera que se llama de administradores hospitalarios. Que están muy bien, no son médicos. Es para administrar un presupuesto, una institución muy importante. Ahora, Bernie reúne los dos requisitos. Es un tipo que trabaja, que se va temprano a los lugares, que entiende de medicina y que sabe cuando alguien está enfermo o que se está por enfermar. Es el ministro de salud ideal para que no se enferme. Por lo tanto, se llama prevención de la enfermedad. Sí, prevención primaria de la ley. No, no es primaria. El ministerio se llama prevención de la enfermedad, no se llama más salud. Prevención de la enfermedad. Claro, estás un paso adelante. Claro, y a su vez hay un ministerio de la comunidad. Bien, Moreno. Porque un chico, para que vos tengas pocos pacientes, el chico de chico tiene que tener mucho amor. ¿Cuándo me vas a... Tiene que tener comida y amor. Y vos tenés menos pacientes, que es lo que yo busco. Nos busco... Te quiere cagar el laburo, no lo botes. Resolvemos, resolvemos todo lo demás. Escuchame. Pero yo, es que es así, si yo tengo los negocios bien, no me contratan. Moreno, ¿ministerio de la mujer sí o no en tu gobierno? El ministerio de la mujer va a estar dentro del ministerio de la comunidad. Porque achicamos la cantidad de ministerios. Sí, un poquito el gasto. Y hay una cantidad de temas sustantivos que van al ministerio de la comunidad. La mujer es sustantiva para la generación de comunidad. Quizá lo más importante, y te voy a contar algo que no se sabe. Evita, Evita, le pidió un solo subsidio a Perón. Un solo. Que era cuando las mujeres se casaban. Que era el subsidio al ama de casa. Y había que dárselo a la mujer, no al hombre. Escuchame, ¿cuándo me vas a invitar como un asado a tu casa? ¿Me vas a invitar algún día? Yo quiero... ¿Podés ir con un par de amigos que te quieren conocer? Yo tengo que sacar un crédito, pero te lo voy a... Yo pago yo, Lázaro. No, que vas a pagar con lo que ganás, no podés pagar. Un crédito para cinco, seis, no podés. Ganra quilo que no puede. Lo pago yo. Ganra quilo que le va bien. No te metas por ahí, Moreno. Pero te invito, te invito. Vamos, vamos, vamos. Yo te pago, Lázaro. No, vamos, vamos. Dile que la traiga acá, Lázaro. Lo hago yo, lo hago yo. Te agradezco. Ya voy a la calle. Vamos a darle la bienvenida en un rato. Quiero decir algo. Está Paulina en calle Corrientes, está en Siracusa. El otro día se abrió el teléfono e hicimos una encuesta en el programa de Augusto Pomar. Candidatos a presidente. ¿Saben quién fue uno de los más votados? ¿Quién? Gabriel Solano. En mi cumpleaños me trajeron un regalo, un libro. Cúspide. Y después, ¿quién más estuvo? Moreno. ¿Por qué fracasó la democracia? ¿No es el libro? Me lo regaló un amigo. Ya me lo regaló, Solano. Tiene la introducción de... ¿Cómo estás con ese libro? Es que se lo recomiendo, muy bueno. Está Solano. Que puede ser una... Ojo, que nadie habla de Solano. La izquierda le tiene que dar la derecha en esto. Vamos a la calle con Paulina, dale. Vamos a la calle con Paulina. Vamos, Pauli. ¿Está en Avenida Corrientes, Pauli? Sí, señora. Sí, Dieguito, estamos en Corrientes, exactamente, en pleno centro de la ciudad. Vamos a ir a hablar con la gente para preguntarle si llegan a fin de mes. Yo creo que nadie va a decir que llegan. Nadie, porque bueno, todos los días es lo mismo. Bueno, que nos digan cómo hacen. La gente con cara larga por la calle. Si llegan, ¿cómo hacen? A ver, por acá. A ver, el chico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te hago una consultita. ¿Llegás a fin de mes rápido? No, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, dijo. Ahí nomás. Rochi, ¿llegás a fin de mes? No, yo que voy a llegar a fin de mes. ¿Freak? Si te mostramos el otro día con Freak nuestra cuenta bancaria, el 29 de cada mes, 6 pesos con 50. Y las madres de clase media separadas con dos chicos. ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Y las madres de clase media separadas con dos chicos 50? ¿Cómo llegamos? Perdón, pero no se llega. No se llega, ¿no? No se llega, ¿no? ¿Qué opinás del dólar, de la suba? Es muy triste como un país con tanto potencial para estar en los mejores lugares del mundo. Tenemos que sufrir gente que labura, que vive por pagar comida, no por lujos. Ya ni siquiera darse gusto, sino que es sobrevivir. Claro, es sobrevivir básicamente. ¿Vos que estudiás, trabajás, contanos un poquito? Trabajo, trabajo. ¿Cuántas horas laburás y en qué? Trabajo 6 horas en una librería. Ok. ¿Y su sueldo no te alcanza? O sea, ya para el alquiler, para... O sea, ¿vivís cómo? No, no vivo solo por mí, a eso me refiero. Si tendría que sobrevivir por mí misma, no podría. Alguien le da una manito. Le ayudan. Estamos todos iguales. ¿Quién lo ayuda? ¿El papá, la mamá? ¿Tienes una chica joven? ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Quién lo ayuda? Bueno, yo tengo, nada, 6 años más, así que te entiendo. ¿Tus papás te ayudan? Claro, sí. Bueno, tu familia, entonces, es tu soporte también en este momento. Claro. Y sí, pasa. No, no puede. Mucha gente joven también tiene que compartir el alquiler. Obvio, obvio. O sea, a 3, a 2. Seguimos en casa con los clientes, pero pará, pará, que quiero preguntarle a Siracusa. ¿Cómo resuelvo esto, Siracusa? ¿Cómo resolvemos esto? Fíjate que el mes cada vez termina antes, ¿no? Claro. Recién estaba mirando yo mi cuenta bancaria, no muestro porque se ve el número. Si me van a pensar que quiero que me manzcan. ¿Cuánto tenés? 10.500 pesos. Bueno. Tengo que tirar de acá al primero. Igual estoy bastante bien, he estado peor. Ah, tranquilo. Bueno, estás re bien. No, lo digo porque... Porque eso le pasa a la gente, ¿no? Nos pasa a todos todo el tiempo que estamos y hay situaciones mucho más dramáticas. Yo lo digo un poco en chiste, pero la verdad es que el mes se viene acercando cada vez más y es como que te viene, ¿no? Se te viene encima de ese mes. Cada vez me falta un montón de mes para completar el sueldo. A mí me falta un montón de mes para completar el sueldo. Y es parte de la sensación. El que paga un alquiler, el que paga un alquiler, al principio del mes se le va casi todo el sueldo. Uf, tremendo. Si tenés problemas con las tarjetas, se te va todo el sueldo. No estoy mal. Entonces, ¿quién se está quedando con esta plata? Porque si estamos emitiendo... El año pasado se emitieron 700 mil millones de dólares. Perdón, ojalá. 700 mil millones de pesos argentinos. Estás generalizando como Milley. Ya estoy casi como Milley. Sí. Se emitieron 700 mil millones. ¿Quién se los quedó? Porque claramente la gente no los tiene, ¿no? Bueno, esa es la noción que te dice que... Esa es la plata que el Estado está pagando sus gastos. Y eso es lo que tiene que volverse para atrás. En 20 años, el Estado duplicó su gasto. ¿Lo duplicó? Bien. Está Siracusa, que es del espacio de Patricia Bullrich. Se fue Moreno precandidato a presidente y se acaba de sentar otro precandidato a presidente. Grande la producción que laburo hoy. Gabriel Solano. Para mí... Porque todos hablan de Milley, pero van a empezar a hablar de Solano. Cada vez que le pregunto... Hoy en la radio hizo una encuesta de 5 personas, 3 te votaban. Ya sé, es un microclima. Hay que ver si la izquierda te quiere jugar a vos o si juega Miriam Bregman o si van... Me imagino que hay una discusión en el espacio. Falta, falta todavía. ¿Pero tenés ganas de ser presidente? Sí, completamente. ¿Por qué? Es un quilombo esto. Me acabas de decir. ¿Qué quilombo? ¿Por qué querés ser presidente? El quilombo no preocupa al país, sino preocupa a los gobiernos. Claro. Argentina tiene solución. Este gobierno está terminado como en el Macri. Igual, igual. Ah, pero Macri. Corría cambiaria. Igual que en el Macri, ¿eh? Ah, pero Macri. Corría cambiaria. Dólar, que se va a... No sé más a cuánto. Ahí en el FMI. Le van a pedir, por favor, al FMI. Viaja en todo el tiempo. Más anunciamos si está más tiempo en Argentina, en Tigre, en Estados Unidos. Ahora tiene que viajar nuevamente a pedir el permiso de fondo monetario a ver si nos deja hacer no sé qué cosa. No, no. Era usar dólares para... Ya sé. Para frenar la corrida, ¿no? Pero ¿cómo termina eso? Termina con una corrida y sin dólares. ¿Sabés por qué recomiendo tu libro? Porque, entiendo... O sea, primero que está muy bueno, lo estoy leyendo. Porque es verdad que fracasó la democracia. No es golpista lo tuyo. Es realista. Para nada. O sea, es el mejor sistema de gobierno posible. Ahora, pero fracasó. En Argentina está fracasando. Pero, escuchá, me digo, mirá. Todo lo contrario del golpismo, en mi parte. No, por eso, por eso. Pero es categórico el fracaso. Son 40 años. Porque yo, otra vez le decía a un colega tuyo, si fracasó un gobierno es ineficiente, viene un gobierno eficiente y chau. Claro, claro. Acá fracasa un sistema porque es gobierno tras gobierno. Escuchá, muy buena definición. Es gobierno tras gobierno. Muy buena definición, muy buena definición. Y si... ¿A qué voy yo? También te digo una frase hecha, pero me parece que ilustra. Argentina, si tuviese una enfermedad leve, se la cura cualquiera. Viste, un refrio le das una aspirina. Es un enfermo terminal. Hoy no tenemos un refrio. Hoy la Argentina tiene una enfermedad grave. Una enfermedad grave necesita... Si es un sistema, hace falta otro sistema. No se soluciona si hubiera una tasa de interés. No se soluciona liquidando más rápido reservas para que se lleven con que se llevaban todo. No se resuelve con esa política. Esto ya fracasó todo. Estuvo. ¿Vos querés que está en el listado de presidentes? Eso lo conozco perfectamente, pero si la acusa, Bullrich estuvo, ¿no? Lo que me muere, Bullrich estuvo mucho tiempo. Con todos, mirá. Pasa que pone gente linda como si la acusa... No, no, no. Estoy de acuerdo, pero... Y lo que más me choca, ¿sabes que más me choca a mí? Me choca a lo siguiente. Pero lo que fracasa es el populismo. Eso es lo que fracasó. Hablás de encuestas. No encuestas de quién votan, sino cómo está la gente. Dicen, ¿cómo estás? Mal. Todo el mundo está mal. ¿Cómo vas a estar? ¿Peor? No hay esperanza. No hay esperanza, eso lo grave. ¿Pero por qué no hay esperanza? Porque la gente piensa que van a seguir gobernando los mismos. Y si van a seguir gobernando los mismos, ¿qué esperanza puedo tener? Si yo probé con este, con este y con aquel, y cada vez el país está peor, más pobreza. La gente tiene una pregunta para Gabriel Solano. ¿Puedo decir algo? Sí. Es mi candidato. Sí, ya lo venís diciendo. No sé si Solano, si van a compartir algo, si llegan a la presidencia. Pero te digo que Moranzoni está haciendo campaña. ¿Querés un puesto, Moranzoni? Moranzoni está haciendo campaña por el señor Gabriel Solano desde hace tres años. Pero escúchame, miles de personas nos miran a la tarde y a la noche y los domingos y me escuchan en la radio toda la mañana. ¿Por qué no les voy a contar que yo deposito mi confesión? ¿Vos andamos con Solano? Porque estás insistente con el libro de Gabriel Solano. ¿Te pedí algo, Solano? Nada. Nada. ¿Vos has hablado de Solano que yo me quedo acá? Gabriel, pará, hay un mensaje de la gente. Lo quiero leer. Pregúntenle a Solano si ya que fracasó la democracia quiere instalar una dictadura. No, no. A ver, chicos, por favor. Por eso quiero leer a la gente. A ver, a ver. Lo contrario, en el libro mío está muy documentado, es un estudio que aparte hizo muchos trabajadores, gente que se dedica, que la democracia fracasa especialmente porque continúa intereses que son de la dictadura. Mirá, te voy a decir lo siguiente. Le digo al oyente, al televidente, hoy el 10% de la legislación vigente, el 10% viene de la dictadura militar. Y no cualquier... Leyes que son centrales, por ejemplo, yo te nombro. La ley de entidades financieras, que es una ley que rige el funcionamiento del sistema financiero argentino, es un decreto de Videla, Macera y Martínez de Hoz. Te digo, el código aduanero. Se pone nervioso. El código aduanero, el código aduanero, rige el comercio exterior del país, la relación de Argentina con el mundo. Un decreto de Videla, de Macera y de Martínez de Hoz. El régimen penal juvenil. A ver, te estoy diciendo temas centrales. Que vienen de arrastre del 76 a esta parte. ¿Qué pasa? Y de ningún gobierno democrático los cambió. Perdóname, si la acusa querés decir algo, fracasó el populismo, pero el gobierno de Macera fue populista y también le fue para atrás. Pero déjame que diga algo. Una ley que es de la dictadura, son las multas que tienen que pagar los empresarios, PYME, principalmente, cuando hacen un despido. Nosotros las vamos a eliminar. Yo quisiera saber si están de acuerdo con eliminar esas multas, porque si no es todo... ¿La indemnización? No, no, la indemnización no, las multas que se quedan los abogados. Perdón si hay algún abogado. A ver. Las multas que se quedan los abogados y que hacen que para la PYME es imposible contratar gente. A ver. Eso es bien. A ver, a ver. Yo creo que se entienda bien. ¿Eso lo eliminamos o no? Hay una información que no es correcta. Sí. En Argentina... ¿Vos decís que Siracusa miente? No, no digo que miente. A ver. Lo que no dice es toda la verdad. Ah, bueno. Es lo mismo. Oculta. Oculta. ¿A qué? En Argentina, en Argentina, salvo en el empleo público, no está prohibido el despido. ¿Está claro? En el empleo público, para despedir a una persona, tiene que tener causa. Un sumario. Es con causa. En el empleo privado, no. Solo que, solo que hay un juicio en tanto y en cuanto no se haya respetado la normativa vigente. Esa normativa vigente, en tanto un empresario la cumple y despide, no tiene que pagar a nada. Es falso. Cuando él habla de la multa, está al abogado, es cuando el empresario no tuvo en cuenta la legislación que protege al trabajador, un convenio colectivo que está vigente legalmente, y los derechos que son propios de la legislación laboral. Inemnización, vacaciones pagas, aguinaldo, el pago de la obra social. Cuando un empresario no hace eso, puede ser sometido a un juicio. ¿Pero por qué? Si vos mañana matás a alguien, vas a un juicio, porque no cumpliste la ley. Si vos mañana no contrataste al trabajador de acuerdo a la legislación vigente, puede ser un juicio. Cuando yo escucho a ese empresario decir que hay industria del juicio, lo puedo ver de otro lugar. Puedo decir, che, ¿y no es la industria de no cumplir las leyes laborales? Mirá. Porque en Argentina, en Argentina, la mitad de los laburantes no, me sorprende que defiendan las corporaciones que judicializan y hacen que una pyme no pueda contratar a gente. A laburantes. La verdad que el laburante es el tipo que es una pyme y encima no laburo. Ese tipo es un laburante, es quien habló. Ponele, pero el laburante que está en la pyme es más laburante que el otro. A ver, poné que el dueño es un laburante, ok, pero el trabajador de esa pyme tiene el mismo derecho que el resto de los trabajadores. Y aparte, así lo dice la ley. Escuchame, hoy tenés 8 millones de personas informales. ¿Pero dice la ley o no lo dice la ley? Pero tenés 8 millones de personas que están informales. Es terrible, es terrible. De 22 millones de personas que están en capacidad de trabajar. 8 millones son informales, más que en el sector privado que hay 6. Entonces, todos esos informales no están siendo contratados formalmente, en parte, porque las leyes que tenemos son leyes que penalizan al que contraten blanco. Te puedo dar una aclaración importante. Sí. Hay un terrorismo ideológico contra el laburante. A mí me pone mal que en una Argentina como la que tenemos, donde el salario mínimo ¿sabes cuánto son? 150 dólares. No, nada. Hoy menos, con este dólar menos, 130 dólares. Se piensa que en Argentina el problema es que los laburantes tienen muchos derechos. Si vos escuchás lo que dicen por televisión, ¿sabes qué es el drama de Argentina? Hay muchos derechos laborales. ¿Por eso Argentina está mal? ¿Te parece que la verdad? Es un privilegio. No, no. ¿Qué privilegio? Yo tuve, tengo una propuesta. No, el trabajador, se lo quedan los abogados. Una propuesta. Yo estuve en Mar del Plata, en el puerto de Mar del Plata, hablando con los laburantes de Puerto de Mar del Plata. La mayoría de los laburantes de Puerto de Mar del Plata no están legalizados. Tengo que vender, Solano, porque si no, me muero de hambre. ¿Viste acá? El friclo ya a fin de mes. No, no, no. Te muestran el CBU, mirá. Seguro. Seguro.